¿Cuál fue la victoria de Tucumán? ¿Cuál fue la victoria de Tucumán para ganar la salta? Estaba todo muy desordenado, entonces en algunas partes la supimos aprovechar. Imagínate, 6 penales en el Scrum, nos terminan pidiendo Scrum pasivo, después de otros 7 penales por lo menos de juego, a 5 metros de gol creo que es para que los árbitros hagan un análisis. Mucha bronca porque creo que al final lo merecimos nosotros, fue un partido muy parejo, pero creo que también hay que saber jugar con factores de ese tipo. Por ahí hacer un mea culpa de no tener que esperar a llegar a esas situaciones para definir un partido, pero es un torneo argentino, creo que todos los partidos se terminan definiendo ahí. Y bueno, hoy le tocó a Tucumán, el fin de semana pasado nos tocó a nosotros. Bueno, creo que el planteo de Salta es claro, proponer todo el tiempo, proponer jugar, 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 jugar. El fin de semana pasado terminamos ganando jugando en la nuestra, y este fin de semana no se nos dio, pero también nunca nos salimos del libreto y creo que a la larga eso te termina dando resultados.